Se me está poniendo tiesa Tengo que... Hostia, ya se me olvidó trabajar Me quedé dormido Seguís Déjame asesino ¿Qué pasa? Ven, seguís El Trujillo es un asesino No puedo, no puedo No me silbes a mí como una oveja, eh Asesino No, no, ven, no ¿Qué? No tiene argumentos Mira, vente, vente Trujillo, ven Ayer me secuestrasteis en una casa Y uno ¿Qué dices? Bajé abajo y había un coche como el tuyo Un Mercedes Mi coche, mi coche estaba aparcado ahí Había un... Déjame hablar Había un Mercedes como el tuyo Sí, sí, el mío Y le dije yo Voy a subirme aquí que es de un amigo Y estaba cerrado Y me giro y veo cómo haces con el mandito ¿Se abrió? Se abrió, no sé, ni puta idea Pero eso no Pero si yo no estaba allí ¿Cómo se abrió el coche? Ah, sí, sí, no ¿Qué dices? Le hizo al hijo de puta Picha corte A ver si es que se le apoya ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Alacleto, ayúdame, por favor, alacleto ¿Qué haces aquí el mundo? Ah Ahora, ahora, ahora ¿Dónde estás? A ver Primo, a ver Déjame explicarte una cosa Yo estaba hablando con la conchi, ¿no? Para conseguir el dinero de... Bueno, pues Que tienes dos centímetros de pene No hay más que hablar Y bueno, pues Así hablando con ella Pues Te va a dar 20.000, ¿no? Tiene pinta de que me lo va a dar Te va a dar 10.000 a ti 10.000 a mí, ¿sabes? No, 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 no ¿A ti por qué? Porque Porque, joder Soy yo el que está haciendo el papeleo Bueno, pues que De un paso a otro Pues sacamos una plaza ¿Qué? Oh, no No me pude ¿Cómo? No me pude resistir Pues que acabo una Pero Pero ¿Tú eres gilipollas? Que acabo una plaza Yo no pude ¿Dónde cojones estás? Que al final el muerto eres tú Estoy en el hotel Rexus Nikes ¿Dónde está ese hotel? A los del hospital Pues salí del hospital directamente Y... Y en el hotel este A la concha Pues acabo Grandmother Sexy Afflation ¿Qué coño dices? Te mando ubicación Ah, míralo Sexy 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 Habla conmigo un momento ¡Zorra! ¡Zorra! Ahí Para, para, para Ya Pusto que me la he cargado Que se joda Por zorra Por zorra ¿Dónde está mi puto dinero? Sexy Que ha hablado con Con la poli Nos da 40.000 a cada uno ¿De qué crees que te va a dar? Que sí, que sí Que ya tiene 30.000 30.000 para mí ¿Cómo que para ti? Claro Que son 40.000 a cada uno Sexy Que te libras de la multa ¿Y cuándo me lo da? Pues hay que hacer la denuncia Yo ya tengo el parte médico ¡Yo también! Madre mía Que pintas de maricón Maricón Bueno, Sexy Mira el pelo Mira el pelo Y la barbita Marcadita Vale, escucha Sexy Llevamos a esta La zorra de aquí Ahora mismo nos tiene que pagar 40.000 a cada uno Como no lo haga Sí Le damos vacaciones Permanente Quita, quita Que al Niza me lo voy a cargar Pero te quieres callar Coño que está con GoPro Tú no sabes qué pasó ayer Con la Rocío ¿Qué pasó con la zorra esa? Me increptó Me increptó Digo, me empezó ahí En el garaje A decirme todo Increpó Increpó Lo siento pucho No increptó Qué puto Es que Madre mía Bueno, la ha pegado el Niza ¿Catalán de mierda? Sí, sí, sí Ya está Estaba en garaje central Inconsciente Ya está Le ha dado Le ha dado un bajón de azúcar Que ya va mayor Policía Hemos encontrado A esta señora inconsciente Aunque casi mejor que muriera Estamos nadando súper anchos Sí, sí, sí Que tiene el traje como el de nosotros Hola, doctor muerte Hola, seguís Doctor ghost Hello Hello Cura la zorra esta Ah, que me tiene que hacer un parte Espera, espera Doctor muerte Me tiene que hacer ¿Te acuerdas a lo que vine yo ayer? Ah, parte medio Sí, sí No, no, no Lo que viene ayer Que me tuvieron que operar Que me operó tu amiga Eh, pues me gustaría Que me hiciera un parte médico De los destrozos Que me hizo Para denunciar a esta individua A la vieja, ¿no? La que está aquí A esta zorra le sacó todo Esta, si Yo metí Al Niza Al Niza como me lo pille Mira lo que lo voy a hacer Mira, mira que tengo Como pille al Niza Me cago en su puta madre Si pillo al novia del Niza Sabes que lo voy a hacer Al Rocío Esto lo voy a hacer Eh, Rogelio ¿Qué coño haces? Eh, nada, nada Escucha, nos quiere vender Se quería quedar 10.000 euros De los nuestros Por una mamada ¿Tú ves eso normal? Que te quería traicionar No, no era traicion Era Te vas a llevar un tiro tú, eh Eh, primo Todos tenemos que desahogarnos De alguna manera, ¿no? Pues te vas de putas A ver, escucha Segesgundo Te van a hacer el parte ahora Tienes que hacer un parte psicológico Que estás destrozado Y el médico De la polla Vale, sí, sí, sí Me invento un poco así Tipo Yo me he inventado todo, coño Tengo depresión Yo me he inventado todo Tú tranquilo Vale Eh, primo Estoy muy triste Madre, ven Quina vergogna Eso es para el final parte Lo tienes que matar al final Es Virgagallines Que no entiendes Eh, señora Nos la hemos encontrado Bueno, señora no Zorra La hemos encontrado En el garaje central Inconsciente Puta asquerosa Que nos la hemos encontrado ahí El de hizo hasta pegar una paliza Sí, sí El de hizo hasta pegar una paliza ¿Qué hacéis vosotros dos? Hacerme un parte para denunciarte ¿Sí? 80.000 euros te vamos a sacar 80.000 ¿Eso nada malo, no? No Vale, vale ¿Estáis seguro? Mi mente ahora mismo está peor que Está muy mal Bueno, la mente de todos está un poco De gracia de la mente ¿Te puedes alejar de mí? Que me intimidas Que te calles Si no, no te van a hacer ningún corte Ven por aquí, sé que lo hacemos ya Y nos sacamos de encima Vale Tu primo, ¿dónde se ha ido? Pues no sé Pero yo estoy muy triste No, no, sé, una cosa Es que tu primo es un puerco Nos quiere vender 80.000 euros o cero Búscale que creo que se ha metido Pasapuerta Vete a ver qué está haciendo Con la coche Que la he visto entrar con ella Por eso, por eso No voy a entrar A ver qué me voy a encontrar Doctor Muerte Ponga todo muy turbio, eh Estamos maltratados ¿Qué cojones has hecho con la zorra esta? Nada Vale, ya está Nada, le he dado de lado A ver... ¿Cómo? 80.000 euros o cero Muchas gracias, doctor Muerte No voy a hablar nada contigo Segis, vete Que tengo mi nuevo coche Que vienes a por mí Ten cojones Voy a por ti Ten cojones Vete, vete Puerco Ya ayer acabaste mal A ver cómo acabas hoy Guarro Pero que es de 2 Subnormal Es de 4 Hostia Está guapo, eh Está muy guapo ¿Y cuánto pilla esto? Eh... Le falta turbo y la transmisión Pero me han dicho 220 Está bien Vale Eh... ¿Y al Nathan le quieres dar... Le quieres... Al Nathan lo voy a matar ¿Lo quieres enterrar? O sea... ¿Ese Jester no es tuyo? ¿Ese de ahí? No Hostia, lo ha copiado El mío Mira donde parca Donde las motos Y tu coche aquí, primo ¿Qué cojones hace aquí tu coche? Ah, no Es como el del Gustavo Es el David Que nos lleva en la denuncia ¡Mariconecti! No, Rogelio No calites las cosas Eh... Buenas tardes, señores agentes Buenas tardes Buenas tardes Mírame, mírame Nos faltaba Estamos aquí en la fiesta Vengo a hacer una denuncia Vamos a hacer un 10.33 Rogelio Rogelio Y Segimundo Venid conmigo, banda Y yo también, hombre Y usted también, si quiere Venga La fiesta del pañal Que vengo a poner una denuncia ¿Cómo qué? Oye, por favor, eh Vamos a ver Nos está faltando respeto Que os voy a ayudar Mira James Gordon Y el Gordon Torrente Ya Bueno, señores ¿Me voy a atender o no? Sí Quiere ver mi gorda Se la enseño Tengo entendido De que la abuela Voy a decirlo Lo más educado posible La zorra de mierda Esa puta A ver, a ver A ver Supuestamente Le ha comido Ya me entiendes Mira La pregunta ¿Cómo lo ha hecho Si no tiene encías? Si está con las encías Nada más No tiene No tiene No tiene dientes Lleva una dentadura Lleva dentadura De titanio Mira No, no A ver Por favor Está el parte médico Si da igual Tengo un parte médico Mira Levántate Por favor Vamos a ver Primeramente El parte médico Allí me lo enseñaste Segimundo No, ese fue otro ¿Cuántas veces Me comes la polla Segimundo? Mira Mi parte médico Tenemos daños psicológicos A mí me comes la polla Pónganos con el superincendente Queremos al mayor policía de la ciudad Va a hacer lo mismo que voy a hacer yo ahora Bueno, pues hazlo tú Va a hablar uno Y va a ser que yo diga Vale Tú primero Segimundo Dime Habla ¿Qué quieres? Por la denuncia Pues que le comió toda la polla Exacto Mira, ayer me secuestraron Entre diez personas en una casa Una de ellas era Conchi Otro tengo sospechas De que era Trujillo Y otro era Nathan Y otra Rocío Me mordió de tal forma Que me lo arrancó Y hay tweets Diciendo ¿Cómo lo admite? Diciendo Tengo tu pe**a enterrado Segimundo Lo sé Me lo ha admitido de mí también Primeramente hay que cogerla ¿Cómo que cogerla? Pero si estás por ahí todo el día Como no cojáis una vieja Me cago Pero estamos delante tuya Sinvergüenza Estamos delante tuya Sinvergüenza Eh... Vamos, Rogelio Ha hecho un... Pues mira, ahora lo digo Que me coma la polla Salió de mente No, escúchame Salió de mente Cuando estaba posada Vale, pues ahora mismo Lo voy a decir Que si quedamos en un callejón Para que me chupe la polla Y la cogemos en el callejón Por ejemplo Por ejemplo En el callejón la pillamos ahora ¿Dónde el otro día, primo? En ese callejón ¿Vais a quedar con ella si queréis? Y le decís que os coma Ya está No, porque ya no te queda Pero a ti, por ejemplo, sí Rogelio A que te denuncio a ti también Vamos a ver Vais a hacer eso Quedáis con ella Y en cuanto lo tengáis Llamáis a la policía La metemos en ese callejón Y tú apareces con una pistola ¡Mírala! ¡Deténgala! ¡Mírala aquí! ¡Eh, eh, eh! ¡Deténgala! ¡Para, para, para! ¡Me quieres pegar, eh! ¡Me habéis pegado! ¡Vamos a ver, abuelita! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Pero cuéntame ¿Qué ha pasado? Porque la acabas de comer La acabas de... ¿Qué dices? ¡Eso fue ayer! ¡Motiladora! ¡No lo sé cuento! ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Que eres una zorra! ¡Asqueroso, cerdo! ¡Que no se pase, hombre! ¡Oye, claro! ¡Tenemos que ir con él! ¡Sugillo, no te acerques a ella, eh, Torrente! Señor Segis Dime, Torrente ¿Quiere que le ponga una cama aquí? Porque pasa más tiempo aquí Sí, la verdad es que sí Mordiendo... ¿Cómo va mi denuncia contra el incidente? La denuncia está ahí Y ya... ¡Paralizada! ¿Cómo se nota que es contra él? ¡Joder! Ayer me pusieron una a mí, señor Segis Está paralizada la denuncia ¿Y mi denuncia qué? Pero si es la misma Al Giuseppe Al Giuseppe le violó Que lo vi yo Que ahora vamos con Giuseppe Ustedes dos Yo me quedo aquí ¿Vamos los dos? Vale Pero es que... ¡Vamos! Es la misma puta denuncia Vamos de uno en uno, ¿vale, Segis Mundo? Vale, señor Jack Conway ¿Qué dices? Soy James James Gordon, James Gordon, eso ¿Dónde está la muy zorra? ¡Me... me... callaste! ¡Me tienes desquiciado ya! Callarse, callarse los dos Uno o uno Señora, por favor, póngase contra la pared Mirándome a mí Que me gusta eso Ay... Ay, qué asco No, Segis Mundo Me parece esta mujer de que tú la habías secuestrado anteriormente Eso es mentira Vale Eso es verdad Esta señora me vino porque... Ya la he multado una vez porque me atropelló Y me debe una indemnización Eso es mentira Tienes arriba la multa Ya la multé Y le dije, dame mi dinero Y me dice, ven que te lo doy Y me pegó un puñetazo Y a mí no consiento que una zorra me empegue Y cogí... Me dejaste inconsciente Y le pegué... Le pegué así un sustillo Y se quedó... Se quedó... Se quedó... Se quedó inconsciente porque va mayor Señor policía Espera Me está engañando ¡Cállate y déjame hablar a mí, zorra! ¡Cállate y déjame insultarle! ¡Perro! Continúo, ¿vale? La tía... No, 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 yo continúo ahí ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, no, no! Silencio los dos, silencio los dos Silencio los dos Miembro corto, picha corta Silencio... Señora, se calla Vale Le meto directamente El tema es que yo la dejé ahí, ¿no? Y claro, me sacó una pistola Porque hizo así Mira, tengo un arma aquí en el bolsillo, ¿vale? Te voy a hacer lo que hizo Hizo esto Hizo esto Hizo esto Y yo dije, esta me mata Y le metí así una hostia por atrás Y la dejé inconsciente ¡Que te calles, puta! ¡No estoy hablando yo! Que te calles Que te calles, cerdo humano Vámonos, gente Vamos a hablar otro lado Vale, vale, vale No, me calles, me calles Y dije, pues ahora por tonta Me quedo su pistola Y me la quedé Y luego se la iba a devolver Pero como no quiso Me llamó y me dijo Vendo armas, armarios Y dije yo, vale Voy pa' allí Fui pa' su casa Claro, no ha contado nada No ha contado nada Falta mucha historia ahí Me meto Y veo a 10 personas enmascaradas Y a esta zorra desnuda Uno era Trujillo ¡Tu amigo! Ya lo sé Mira, lo ha admitido El tema es que me dijo Te voy a arrancar la polla Y me la arrancó con los dientes Escúchame, ahora tengo que hablar yo, ¿vale? Cállate ya, cerdo humano Pero las palabras Las palabrotas ¡Coño! Vale, perdón ¡Habla, zorra! ¡Se es el mundo, joder! ¡Mira, qué hipo yo este! ¡Cállate! ¡Cállate, coño! A ver, te explico Vamos a ver Te lo voy a explicar muy fácil, ¿vale, guapo? Yo cogí Me vino este hombre Y me dijo ¡Zorra! Me empieza siempre a insultar Porque no sé por qué ¿Por qué? Porque me has cortado la polla Porque era... No, pero tú me lo decías de antes, cerdo Eso es mentira Eso es mentira y lo sabes Asqueroso Bueno, sigo hablando Cállate ya Y cogió, ¿vale? Y me pegó Yo por defensa propia Iba a sacar la pistola Pero me mató Y me empezaron a contar Gente de la plaza Que me había llevado a un coche Me desperté ¡La llevé al hospital, coño! Sí, una mierda ¡La llevé al hospital! Vamos a ver Silencio un segundo Silencio un segundo Silencio un segundo Espérate, que te calles ¿Perdón? Vale, vale, perdón, perdón Vamos a ver Primeramente Una pregunta Antes de que usted siga, señorita Señora Pero espérate Que nos deja explicar lo último Un segundo Una pregunta ¿Qué tiene que ver Trujillo aquí? Porque espérate Porque es que hay mucha historia Y Trujillo es mentira Me lo he inventado Eso no es mentira Porque lo vi yo abriendo su coche Así que ya puedes admitirlo Este era el mío Ya puedes admitirlo El Mercedes Blanco es de Trujillo Es suyo que lo voy a abrirlo Cállate No coincidía la matriz No, no coincidía Y luego cuando vino la gente Y dijo Si es de Trujillo, sí Que me tomas el coño Porra Las palabras Pero escúchame Señora gente Coño Tengo Alzheimer Y me la apunto en todo En unas notas Que siempre llevo en el culo ¿Vale? Entonces me ponía Que yo llevaba pertenencia Y me desperté en el hospital Sin mis pertenencias Es hijo de puta Sospecho Que me robó todo ¿Sospecha? Pero la sospecha La tengo apuntado Tenía lo que tenía La sospecha no es lo mismo Que hayas admitido Que me has arrancado el rabo Exacto Porque me la has admitido A mí también Hay cámaras seguro ¿Hay cámaras de qué? ¿Qué es esto? Gran hermano O un vídeo de yo qué sé Esto es tu muerte Mira Señora Encima la voy a denunciar Por amenazas Que lo tienes aquí en el testigo No, no, no Señora Usted se va a meter No, no Ni broma ni hostias Hombre Que una broma Que estamos aquí de jijí Primeramente Lo que yo he sacado aquí Ahora mismo Es que Usted Le ha quitado Sus partes íntimas A este hombre Muy pequeña por cierto Da igual Se la ha quitado Y tú Yo es que no me entero De qué coño has hecho tú Esta mujer no se ha explicado Nada Que es tonta Porque sí Porque me había secuestrado Que me debes dinero Me pegó un puñetazo Le di así otro Y se quedó inconsciente Y ya está Sí, inconsciente ¿Dónde fuiste? Al hospital Retrasada ¿Por qué te crees Que te despertaste ahí Subnormal? En el hospital Vamos a ver Que no tienes Alzheimer Tienes retraso ¿Tú qué te ríes? El síndrome de Down Me río de ti Vieja Ese es tu ídolo Págame, zorra Señor Giuseppe Dice Le violó a la vez que a este señor Eso es verdad A ver Que bajen los otros dos pojos Claro No, no Giuseppe El follacabra no Tengo un trato Sorpréndeme La metí en una nevera con hielo Creo que todavía la pisa Me da igual Ya me he hecho una reconstrucción Si no, no vas a tener hijos Me da igual tener hijos Ya estoy aquí Me he hecho una reconstrucción No me sirve de nada Solo quiero que me pagues La indemnización Segimundo Segimundo ¿Es verdad que usted Ha secuestrado a la señora? ¿Pero yo para qué voy a sequer A secuestrar a esta zorra? Segimundo No, no No lo dice de verdad Escúchame Tengo Tengo 70.000 euros en multas ¿Te piensas que voy a Que voy a A jugármela por secuestrar a una vieja? Hombre Lo mismo a lo mejor Para pagar esas multas ¿Qué? ¿Pero qué va a tener esta? ¿Cómo no saque una jarra de leche? Nosotros tenemos Todas las pruebas Que hay un hombre llamado Trujillo Que Ghost lo confirma Que estuvo en el Bueno, que Segimundo confirma Y Ghost confirma Que estuvo ahí Que Rocío ¿Qué más? Rocío no me acuerdo Martínez o algo así Vale Rocío Rocío Ya se le imputó parece Nathan El Guiri Nathan El Guiri Es otro de los Es otro de los que estuvo ahí Amenazándonos Y que esta mujer No tiene ninguna prueba Lo que tengo entendido Señora Usted ha admitido De que Le ha quitado Sus partes a este hombre ¿Y de qué más? Violación a mí Y de violación a este Y de que esa persona Yo le pregunté Le pregunté Por favor ¿Me puede ayudar a bajar los pantalones? Y se los bajo Así que No te puedo Eso es mentira Espérese Con 10 pistolas A ponerlo en la cabeza No me voy a bajar los pantalones Claro Es como si Es como si Es que eres muy tonta Fejimundo Me da asco tu voz Cállate ya Señora Usted se va a venir conmigo Algarozo ¿Vale? Y si tengo pruebas De que ellos lo han secuestrado O X cosa Sí ¿Ellos se vendrán conmigo? Mientras tanto Pero tú hay que llamar En el momento que pase algo Lo que sea Me llamáis a mí O me llamáis a mí Quiero la denuncia Para que me indemnice Primeramente Habrá que condenarle Después Para el tema de indemnización Hay que llamar a un juez Si tú quieres una indemnización Se va a pasar por aquí Dentro de una hora Que yo llamo un abogado Y un juez Y le va a pagar Lo que dicta el juez Eso es muy grave Vale ¿Qué le pasa a esto? Corre, corre Corre, volvente Qué broma, tío Qué broma Pero que no venga Que no venga Que es urgente De verdad Lo voy a llevar Fuera Espera, un momentito No, no, no Qué rápido Ven, ven Ven No, pues sal Sálgase Y ahora Luego Pero vamos Entraré después A lo mejor Tres, cuatro horas Me despertaré Es que lo tuyo Es increíble, tío Pues yo que sé ¿Qué pasa? Salte si quieres ¿Qué pasa? No te puedo encerrar No te puedes salir Con ocho dentro del calabozo Cuando vuelvas de mente Te vas a estar aquí Ahora mismo Espérese ahí Coño Que ya irse para arriba Cerdo Las dos denuncias Venga, salimos Espera, espera Que voy a sacar salida Coja el boli Coja el boli A ver, la denuncia Trujillo La hacemos conjunta ¿Se puede hacer o no? Usted se llama Nathan Vale, primeramente Trujillo No, no, ya me llamo Porque captura Porque os ha secuestrado ¿Qué siguiente denuncia? A la conchi Vale, ¿por qué? Conjunta Pues ¿por qué va a ser? Violación y amputación De mi madre Intimidación Daños y perjuicios En general ¿Qué más? Eso, luego me quiso disparar En un coche Antes de llegar a la policía ¿Qué es una señora de 89 años? ¿Qué me estás juntando? Hostia, pues Sí, pero con un grupo gigante Sí, con un grupo de 10 personas Que nos ha amenazado con armas Que los pillen a usted Ya verá que gracia los hace Igual a usted le come las piernas Siguiente denuncia, chicos Va Pues ya está Pero que toma la prueba Las pruebas son los partes médicos Que te he dado Sí, ya las tengo Que son las 8 Aplaudí, coño Que son las 8 Es verdad ¡Viva España! Viva España Vesca Cataluña ¡Cállate! Independente está ¡De mierda! Me la lleva, me la lleva Vale, ya está, ya está Es que, Mundo Has hecho bien A Trujillo Por el secuestro le pedimos 10.000 euros cada uno ¿Que le han denunciado? Sí, por arrancarle La polla a Mordiscos ayer ¿Por arrancarle? Tú eres su sobrino Su nieto Su nieto Tu abuela es una zorra muy fea A Nathan Elguiri Y al Trujillo por secuestro Sí Y a Conchi 40.000 euros de dinerización pido O sea, voy a apuntarlo todo Pero al final El que va a dictaminar Lo que os van a dar El dinero Es el juez Vale Y queremos protección No, es que al final voy a dar ¿Queréis una tele de plasma también? Bueno, pues pon ahí Tele de plasma de primera calidad Yo tengo mucha multa ahora, eh Joder, pero ya la vas a pagar con todo esto Claro, pero es que... Eh, señor Eh, a mí me aceptaron aquí una demanda A NOS A SAEC O algo así Eh, de 20.000 euros Y aún no me la ha pagado Y lleva ya una semana Otra puta Y la del superintendente También tiene Me he inflado a poner denuncias He denunciado a media ciudad Yo llamo si hay más noticias, ¿vale? Vale, venga Pero llama a la misma al Trujillo Por favor Voy a llamar, escucha Voy a llamar a una amiga mía ¿Te acuerdas de Val? Valeria, tío La de la playa del otro día La que me quería chupar la puerta No, la que tú querías que lo hiciera Esa debe manejar buena mierda, eh Buenas ¿Tú estás metida en alguna bandita o algo de eso? No oficial Pero dime, ¿qué quieres? Me buscan ¿Quién te busca? El Trujillo, la Conchi Y la banda suya del Nathan Y esos hijos de la gran puta ¿Qué has hecho? Nada Que la Conchi ayer me cortó el rabo Y los he denunciado Los he denunciado Y me ha dicho que estoy muerto Y el Trujillo va a venir a por mí Con el Nathan Y con la zorra de la Rocío Que lleva unos pantalones naranjas Y con Con, eh Con la zorra de la Conchi Pero la Rocío es una negra con pelo blanco Esa zorra, esa Esa es amiga mía ¿Es amiga tuya? Sí, la conozco Pues me secuestró a la muy puta Es de que te chunga o algo Si no ha hecho nada de eso en su puta vida Bueno, entre 10, claro Es que con 10 pistolas Y me dice Ven, bájate los pantalones La puta Conchi Me la bajó Y me metió con su dentadura Esa de titanio que tiene Y me la arrancó Espérate que lo comenté por radio Y te vuelvo a llamar Eso, eso Eso es lo que me quería decir anoche Sí Es que necesito que me ayudéis Vale Pero la gente con la que estoy No es nada gratis, eh Bueno, ya se verá Yo enterraría a uno de ellos Pa' que se den cuenta Pero que yo creo que con el DNI solo no se puede Yo no quiero enterrar a ninguno Yo sí, que se joda Yo enterraría a uno Se tienen que enterar que somos tíos chungos Es que somos unos medios mierdas, Giuseppe Bueno, pues lo eh Nos convertimos en los nuevos putos amos de la ciudad A mí me da igual Pero tú eres el enterrador, eh Yo aquí no hago nada A ver, vamos a hacer algo comunitario Vamos a gimnasio A ver, a... O a Botuluke Y ya está Yo te digo que conozco a alguna gente ahí del norte, digamos Que, pues, pueden hacerte... Te pueden proporcionar protección Pero por dinero, claro Ah, vale, vale Pero si en algún momento necesito ayuda de... En plan, no protección Sino ayuda de que... En plan, que vendrías Ellos vendrían, yo no Ah, vale, vale Les paso tu número y te llaman Y quedas con ellos y lo hablas Vale, pero luego, que ahora no puedo Vale Venga ¿Qué no? Pilla este coche, mira qué guapo ¿Robamos este? Sí Toma, de unas Vale, eh... ¿Desnudos o nos cambiamos de ropa? ¿Pero qué vas a hacer? No, vamos a secuestrar a gente ahora Ah, vale Eh, tu primo queda desnudo Si es que le gusta ya el plan Es que... Es que... Sacad la pistola, sacad la pistola, venga Eh, vale, saco el machete, perdón Reparad la llevada Está ocupada la poli, ¿no? No pasa nada A gimnasio Madre mía, a tu primo y a mí nos intentan un secuestrado ¿Dónde? Aquí hace un rato Nos liberamos del milagro Escucha, a mí no me contestan, eh Ese es mi coche Joder, ¿a dónde estoy ahí? No, es uno, es uno ese Sí, 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 es uno de una moto ¿Sí, seguro? Sí, 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 coño Sí, sí, páralo, páralo, páralo No, 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 que cantea Es que te ha visto de sobra Es que si estás gritando Para, 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 cállate Pues no hay ninguno Habrá que seguirlo Hostia, súbete a nuestro puto coche Vamos, al puto coche Al puto coche Joder, la gran puta, pa'l coche Venga, que los he visto más rápidos Me cago en tus muertos Te estoy apuntando, eh No quiero ni un movimiento, maricón Chigrinski Chigrinski, ni un movimiento Madre mía Chavi 1, Chavi 2 Y yo Chavi 3 Estos de los nuestros Por este barrio no nos dicen nada Ah, Chigrinski tiene... Hostia Para, 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 Rogelio Vamos a hacer filetes contigo Cachale, cachale Soy nuevo en la ciudad Músculo X Este, este machete es del, del Rogelio ese Es un pelado 500 euros tiene Bueno, está bien Lo dejamos aquí encerrado, eh Vamos Venga, Chigrinski, adiós Sorry, eh Este sitio me gusta, eh Para mí encerrado Vete otra vez al gimnasio Que seguro que hay otro A dar máscaras, a dar máscaras A dar máscaras, sí ¡Tira para dar máscaras! Jermundo, tú Lo estoy hablando con tu primo Que casi, casi lo hacemos Que es atracar una joyería Pero, ¿qué entendéis de que tengo 70.000 euros en multa? ¿Qué no entendéis? Que vas a ser rico Que te van a dar 60.000 No llores 60.000 si salimos Pero es que no vamos a salir Si lo haces con cuatro paletas, no A ver, yo creo que 30.000 Yo creo que 30.000 Puede ser que nos lo den A ver, merecido es, eh Nos ha hecho de todo esa mujer Y lo está mitiendo Bueno, pues espera que nos lo dé Y cuando no tenga multas, lo hacemos Joder Joder, mira Como te pillen una vez más Está desierto el Buduluke Como te explico A mí me gusta Para no la arreglo Para no la arreglo En la sede no podemos, pringao ¿Pero tú crees que voy a la sede? Sí Pues claro que sí Mira esos Esos van a secuestrar Esos de ahí Al de la moto Míralo Míralo No lo llevamos Venga, pringao Que te ha salido mal el plan Sube para el coche Oíste, tu colega Tu colega se dedica a hacer VDM Chaval ¿Qué colega? ¿Qué dices? El de la furgo El de la furgo se dedica a hacer VDM El de la furgo ¡Pero que no muere! ¡Que no muere! ¡Qué malo! ¡Que no morir! Que le di tres tiros Bueno, pues venga No, no, no tengo que escuchar nada Os he visto teletransportaros aquí ¿Qué dices? Que te subas para el coche ¿Qué estáis haciendo, tío? O te subes o te pego un tiro, ¿eh? Vale, venga, muy bien Sube ¡Quedes subir! ¿Dónde está el Giuseppe? Mierda Yo qué sé Hostia, la llamada ¿Habéis visto cómo le he pegado tres tiros a ese, eh? ¡Primo! Que no está, tío Me cago en sus muertos, tío ¿Viste los dos? Vaya personajes ¿Y el Giuseppe? ¡Míralo! Ese no es, ese no es Bueno, pues nos lo llevamos ¡Al coche, venga, baja! Los he visto más rápidos, eh ¡Mierda! ¡Es que me he caído! ¿Qué co...? Ahora que hay que matar a este ¡Tira, primo! Tormentilla, eh Hombre Tiene toda la pinta ¡Hostia! ¿Dónde? Pues nada ¡Vamos Goku! ¿Qué pasó? Esto va muy mal Bueno, bájalo ¡Oye, loco! Quiero bajar tú este Porque si no te voy a dar un pez más Que no soy yo, son todos Pero, caballeros Caballeros ¿Me escuchan? ¡Calla y levanta las manos! Yo las levanto, caballero Escuchas el machete Tengo algo mejor Tengo algo mejor que proponerles Que robarme nada que llevo Dime, dime Bueno, llevas un machete Eso también, eh ¿Qué quieres? Nada, nada Me marcho, me marcho Ya está No, dame un machete No nos ibas a ofrecer algo Ahora mismo nos lo dice Bueno, yo les iba a decir Que era mejor, pues En vez de robarme un machete Atracar, por ejemplo Una joyería Tu puta madre Queremos un pan perfecto Ahora ya me parece que va bien Sí, ahora Es esto Eh, quedamos con el Nathan Vale, enterramos Pero que no sé si se puede Lo preguntaste Ya pregunté Pero no contestan Mira ahí, ahí en la constitución Ese es Fulgesio, eh Sí se puede A ver, en la constitución sí puede Pero creo que se necesita más cosas Quiero Tengo hambre, eh No tengo hambre Eh, ahora vuelvo Me voy de mente un momento Me voy a por unas galletas O algo Que tengo mucha hambre Si os digo la verdad Vale, vale Ya me lo han explicado los tíoses, eh A tu primo no le ha contestado ni uno A mí siete No me encuña, eh ¿Qué pasa? Que es muy fácil Digo, no estoy mal encaminado, eh Segis Solo que para enterrar a alguien Tienes que abrir en radio Lo que ya tú sabes Bueno, bajaros sin meter a estos hijos de puta No hay nadie Así Hostia, se va atragando, creo, eh Segis, baja Baja del puto coche, vamos Vaya, nano Nano Está comiendo, qué cordo Cogerlo, cogerlo ¿Y cómo lo cojo? ¿No lo puedes abrir la puerta? No Aquí hay uno, eh Quitad todos, quitad todos Aquí dentro hay uno Que no me hace caso, que está FK Está sin mente Estoy ya mentiando Igual Te dejará este, que tengo otro Pero si es el de antes Apártate, apártate Pero si me acabéis de atracar Es el de antes, retrasado ¿En serio? Hijo de puta ¿Y qué coño hace aquí el de antes? Es que los pega unos tíos con el culo del coche No, es que pesa mucho Eso es Ya estoy otra vez Que se... ¿La contra? Vale, vas Tu puto primo Pues es el de antes Ah, no No, no, no Al coche Te vamos a guardar tu lengua Apúntale con la pistola ¿Cuál coche? ¿Cuál coche? A esto ¡Chube! Estamos los dos subidos, vamos Pilla el otro coche Vale, se van por culo Buenas, amigo Espero que le vaya todo bien Está teniendo usted un buen día ¿Qué te ríes? No se me escucha ¿Te rías? Hostia, menos mal que dimos No te flipes Que dimos contra una protección de estas Y va a 20 Déjame en la ciudad ¿Por qué me vine a... Tiene pinta, güey Baja de ahí Levanta las manos, maricón Recién me acaban de asaltar, eh Recién te acaban de asaltar Pues yo te asalto otra vez Tiene 40 almuerzos deportivos Sí, legal, es ilegal ¿Qué dices? Solo pregunto ¿Me los das prestados? ¿Cuántos quieres? Me vas a comer Que somos pobres Espero que se puede pasar el enlace Vale, pues te puedo dar algunos ¿Ves? Seji, si quieres uno te lo da, eh Hostia, eh... Hay que meterlo un tío en la cabeza Bueno, en el pecho Rogelio Un reglicio demente no estaba mal, eh Una tormentita Oye, ¿qué coño pasa, tío? Quítate de ahí Que no se puede hacer nada Ahora, ahora Ya ha acabado, ya ha acabado Ahora vuelve a funcionar bien, eh Todo Oye, Rogelio Tú y Twitter sois amigos, eh ¿Puedes dejar de hacer el subnormal? ¿Qué dices? Pero si te estás tragando todas las farolas El coche yo no sé ni cómo funciona Pues yo lo veo perfecto Sí, tiene pinta, sí Yo lo veo bien, eh Perfecto no, pero... Aquí no, que como haya tormenta A ver cómo bajamos, gilipollas Y llega ahora Es que... Soy gisbundo Madre mía Escucha, pues haces tú lo de... A ver, te lo pongo No, no, hazlo tú, hazlo tú Que yo no sé qué dices En plan... ¡Joder! Le estás haciendo aposta Sí, sí, es que... Mira, Rogelio, un huevo Es que esto... Lo que acaba de pasar Se suicida Se vuelve a suicidar, eh Como caiga... ¿Qué risas me voy a echar? Se ha caído Vale, ahora conduzco yo ¿Qué haces? Retrasado No lo ha pinchado, no Mira, hostia, ha caído por otro coche Pero que no estaban pinchadas ¡Qué perreíto! Vamos a garajas y vestidos Voy a ir a sueltar al Trujillo un rato ¿Está el Trujillo? No sé ¡La tormenta! ¿Qué pasa? ¡La tormenta! ¿Qué pasa? ¡Anacleto! ¡Vamos, monos, fiesta! ¿Qué pasa? Ayer te vi con una gorra y una capuche De reggaetonero Es lo que me dijeron, eh Te estás vendiendo Anacleto ¿Me estoy vendiendo de qué? ¡Vendido! Como siempre Si antes llevabas un mono de trabajo de granja bien pecho No como ahora Mira, estoy hasta ligando y todo Con eso te lo digo yo Mira, cuéntaselo rubia A ti te están comiendo la cabeza Cuéntaselo rubia Pero si dejó embarazada a una Quiso que abordara Quería que le diéramos un susto Y así me quiere llevar a la granja Eso es mentira Anacleto Bueno, me lo voy a joder todo Anacleto Qué desilusión Que tenemos mentira Que espalda Mira, mira, pero mira cómo se arremete el tío Mira cómo se arremete el tío Sacarlo, sacarlo Sacarlo de aquí Se ha metido la formación caparazón Es que quiere estar en la sombra, coño Ese girón Vamos a mirar la delicia, ¿no? ¡Ey, chico! ¿Cómo te explico? Mira a mi primo fumando ese porro y bailando Qué gratuito El baile del porro, espera Anda, que avisas, primo ¿Qué pasa? A ver, sé que te estabas echando un peta Qué joder ¿Qué pasa, el baile del oteo? ¿Qué pasa, el baile del oteo? ¿De qué? ¿Qué música? ¡Gilipollas! ¡Vamos, que nos tienen que pagar! Te explico Que a mí me gusta Vamos ¡Hostia! Madre mía Hoy la palmo, ¿eh? ¿Pero por qué le pega? Le ha roto el cristal Rogelio ¡Ey, chico! ¿Cómo te...? ¡Hostia! ¡Que no lo he visto! No vamos No vamos ¡Hostia! ¡Que no me cabe! ¡Madre mía! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Gilipollas! ¡Se ha matado! ¡Aaaaaaah! ¡Rogelio! ¡Ay, Gilipollas! ¡Es que se ha pasado por cruzar el rojo! ¡Rogelio! ¡Ayuda! ¡No, como que... ¡Abrirnos el coche! ¡Ayuda! ¡Déjame el coche, por favor! No puedo, no puedo abrirlo Prueba ver si tú puedes entrar ¡Ahora, sí, Gilipollas! ¡Ya está, ¿no? ¿Ya vas a de gemir o qué? ¡Ya, ¿no? ¡Ah, cállate, jorra! No me... No me va la llave, tío ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Esta, éste! ¡Vale, vamos! ¡Vámonos! ¡A tomar por culo! ¡Hostia, tu primo, macho! Es una cosa, lo dejamos en el hospital y vamos a preguntar por la... ¡¿Cómo os voy a dejar, hijo de puta?! ¡Pero que le van a tardar un rato en atender! ¡Que me folle! ¡Mira, el niño! ¡Pero que no le he dado! ¡Perdón, Carlitos! ¡No hay médicos! ¡No hay ningún médico! ¡Sí, no hay médicos, tío! Pues espera, que le cojo las cosas y que se muere ¡Ey, chico! ¡Cómo te aplico! Te va a ram... Voy a cogerle todo porque no hay médicos y va a morir igual ¡Vamos a comisaría, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eh, poli! ¿Vamos? ¡Venga, te hará ahora, choro! ¡Eh, Freddy! ¡Eh, esto es... Oye, estoy bien pero una puta demanda a la policía, ¿eh? Yo ya le puse al intendente, al comisario Volkov y al otro comisario también ¡Mira, ahí está! ¿Qué fue si quieres? ¿Qué es el mundo que quieres ahora? ¡Aye, gordo! ¿Me pagan o no? A ver qué dice este ¡Venga, Freddy! Eh, remolacha, destructores Señores, hay que esperar un poquito más Tienes que entender que esto no es... Ah, venga, me lo aceptan Ya está No es un burguerquín A ver, ¿há salido con Trujillo? Esto ya le hemos hallado unos aromas Con una hora y no ha hablado con un... ¡Ha secuestrado! ¡Quiero mi dinero ya! No he podido salir de comisaría Lo llamo ahora mismo yo Espérate No sé qué cojones está haciendo el catalán independentista Otra vez Chegimundo, eres muy mal hablado, ¿eh? ¿Por qué? ¡Viene ahora mismo Trujillo! ¿Es catalán independentista o no? Giuseppe Yo sí ¿Ves? Vamos a ver ¿La concha es una zorra o no? Giuseppe Correcto Eso sobraba Efectivamente Sobraba Está en la cárcel Trujillo Trujillo no queréis denunciarlo también O... Ya lo hemos denunciado Pero tú atiendes a tus denuncias Ya Pero... ¿Y lo llamáis? ¿Estáis de buena con él entonces? No, le he dicho que se presenta ahora mismo O tendrá consecuencias En la policía, por cierto, ¿eh? Llega amenazado Por cierto, la policía ¿Dónde está la conchi? Vamos a ver Vamos a ver La conchi está fuera de mente ahora mismo Eh... ¡Que me pague la vieja! ¡Que la va a palmar antes de pagarme! Seguimundo Cuando esté Trujillo aquí Me llamo por teléfono Listo ¡Míralo! ¡Su coche blanco es Mercedes! ¡Míralo! Está ahí Acabo de pasar Acabo de pasar Me cago en la puta ¿El Mercedes blanco es suyo? ¡Sí! Lo que acaba de pasar Vale, voy para allá Señores, nos vamos Este lo decimos Que denunciamos a Nathan A Trujillo Y a no sé quién más Y no hace una mierda ¡Pelo azul! ¿Qué hace este, gilipollas? Hombre Es que el pelo azul ese Es un poco raro, ¿eh? Nos se ve todos los días Bonito Es bonito Pareces una super nena Es del Barça Pareces burbuja Yo soy un paugrana ¿Blaugrana? ¿Y dónde está el grana? Porque el blau lo veo Pero grana Me está pasando Una localización Trujillo Voy a ver dónde es Voy a ir para ahí Vale, es en el callejón De aquel lado Que venga la policía Está en este callejón Está en este callejón Síganos, síganos En este Señores, seguidme con las letales ¡Pero saque pistola! ¡Saque arma! ¡Saque arma! ¡Míralo! Trujillo, levántame las manos ¡Míralo! Arriba Tranqui, tranqui, tranqui Lo puedo contar todo Ha confesado la coche Ha dicho que estabas dentro Sí, claro Sí, sí, tranquilo Ha confesado la coche Trujillo, asesino ¡Quérate ya! ¡Cojones! ¡Asesino! ¿Cómo las armas? Sí, cómo es ¡Gracias! ¡Eh! ¡Amigo, me toca ser! James, James Le meto, eh Vale Parad ya, eh James, James Vamos Bajamos las armas Ya que ha confesado la gente Ya ha confesado la gente Vamos a hacer lo siguiente Nos vamos a ir Oh, no, no Me lo voy a confesar aquí encima Aquí, aquí Me llamó la abuela Que Segismundo era amigo mío No sé qué Digo, sí, es amigo mío Desde hace mucho tiempo Y dice, pues me ha matado él Porque me lo acaban de decir ¿Cómo que lo ha matado? Eso es mentira Si la dejé inconsciente De un susto Y la llevé al hospital Bueno, inconsciente, vale Y digo Y yo le dije a la abuela Ella Él te ha llevado el hospital Te ha salvado la vida Y dice Bueno, a mí me han dicho Que me han robado una pistola Lo has escuchado, ¿no? A gente Que la lleve al hospital Te ha mentido en su testimonio Me dijo que le había quitado la pistola A este señor de aquí ¿Vale? Eso yo ya no lo sé Me llevó a su casa Y me apuntó con una pistola A mí en la frente La abuelita Y me dice Dame Eso es mentira ¿Quién está diciendo que es mentira? A Giuseppe Me apuntó con una pistola La abuelita Y me dice Llama O dame el número De Segismundo ahora mismo Se lo tuve que dar Entonces ya Me obligó también ella A seguir con el plan ¿Y por qué no me avisaste Por el mensaje? Eso es que Te estás intentando Te estás intentando Lavar las manos Segis Me podrías haber avisado Segis, te puedes callar un momento Si llego a mandarte ese mensaje Yo corrí a peligro ¿Me entiendes? Ese chaval de allí James, es verdad Es mentira Yo a Segimundo ¿Por qué no llamaste a Segimundo En ningún momento? Admitido complicidad Suficiente Deténgalo Si llego Si llego a llamar a Segimundo Para decirle que el plan Era ese La abuelita me mató a mí No hacía falta Solo hacía falta Mandarme un mensaje Y no creo que te estuvieran vigilando Acabo de admitir Un segundo Yo no le veo a las esposas Acabo de admitir que los ha secuestrado No le veo a las esposas, eh Primo, estamos con el hijo de puta del Trujillo Primo, primo Que tengo el cuerpo quemado entero Ya, es que es una larga historia Estoy... Acabo de caer en depresión En depresión otra vez Me voy al puente de San Andrés ¡Qué pesado con los suicidios! ¡Para ya! Tú has colaborado con la señora Pero porque estaba obligado Con una pistola en la frente Un segundo Si esa persona Si la abuelita te estaba extorsionando Segimundo No es culpa de Trujillo No tiene pruebas Pero tiene pruebas de eso A que te di una hostia Y hace más agresivo Vamos a ver ¿Tú te crees que merece la pena mentir Delante de la policía? No tiene pruebas Solo hay pruebas de que estaba ahí ¿Y lo has metido? Escúchame Puyo Nos conocemos ya de antes Sabes que No te mentiría nunca Lo sabes Y es más Tengo más gente Que te puede testear eso ¿Testear? ¿Qué es esto? Vale Ahora mismo la abuelita Se le va a caer Mira ¿Puedo hacer una llamada de Joey Que venga aquí Y verá como te va a decir Todo lo mismo que yo? Él también está Joey también Pero vamos a ver No lo estoy metiendo en la mierda Tampoco En el fregado Estoy diciendo para que confiese Para que vea Que yo lo digo es verdad Tenemos a otro Otro 10.000 euros Otra denuncia Pero es un empresario ¿Eh, Giuseppe? Es que tienes muchas multas O sea Encima de todo Estoy colaborando Diciendo la verdad Trujillo y ahora mismo No se le van a cargar nada Se le van a cargar más cargos A la señora Aparte Aquí está hablando la amistad No hay objetividad Vamos a ver Chegimundo ¿Me escuchas? Sí Tus denuncias siguen en pie Lo que quiere de indemnizaciones También siguen en pie Pero Trujillo ahora mismo Estaba extorsionado Asesino Voy a llamar al superintendente Lo llamo ahora mismo Este se cabrea Joey Esperate un segundo Esperate un segundo Joey no está en la ciudad El Sergio se cabrea Para el rol Por eso le va a near Se cabrea por eso Relajaos No vais a llamar a nadie Voy a llamar yo Tengo su teléfono ¿Cómo tienes el número Del supermarico, Neti? ¿Por qué somos amigos? Ey, chico ¿Cómo te explico? A mí me gusta Pasarla rico ¿Yo no hay nadie en la ciudad ahora o qué? Joey no está en la ciudad Y Neti tampoco Bien, ahora mismo El superintendente Ya ha hablado Que viene el intendente Mi plan era Llamaros a vosotros Y quedaros con vosotros A solas Para contaros lo que me había pasado Que no solo tenemos que creer No hay pruebas Josep, ¿de verdad te crees que te mentiría? Bueno, pero solo hay pruebas Hombre Contando, contando Josep, cállate que puede Escucha, Trujillo El superintendente El superintendente El superintendente No va a venir ¿Sabes? Yo sé que podría decir Muchas cosas tuyas a la espalda ¿Verdad? Lo digo Todo lo que a lo que tú te dedicas El Trujillo Le dije antes Sé que me has recuestrado tú Porque te voy a abrir el coche Y el pavo me mintió Y me dijo que no Y ahora lo admite Así que no creo Que quisiera colaborar mucho Escúchame Asesino Segis ¿Desde cuándo te conozco de a ti, Segis? La verdad Ni puta idea Ni puta idea Vale, te conozco hace Tres o cuatro semanas Grande, mentira ¿Y de verdad te crees que te iba a hacer daño a ti? Trujillo es un tratatopo me cae mal Juntarnos con una pico La cabeza es suficiente de daño Efectivamente Y dejar que me cortaran la polla Que no hay pruebas No te vamos a creer Yusef, ahora voy a dedatar a la policía A todo lo que tú te dedicas Por subnormal No he dicho ¿Qué? ¡Por subnormal! A ver, a ver, a ver Un segundo Trujillo Ahora me vas a decir sí o sí Porque sé que lo sabes Por supuesto Te voy a decir por subnormal Que es el Yusef Vale, pero la palabra A todo esto Denuncia por injurias Un segundo A todo esto ¿Y esta señora? No, está conmigo, está conmigo Tranquilo Está escuchando una cosa policial Efectivamente, una investigación Bueno, total Ya lo he escuchado todo La verdad es que También llegamos tarde a la pregunta ¡Enjurias! Vamos a ver ¡Enjurias! Vas a contar ahora mismo Trujillo A qué se dedica Yusef Pero esto se hace La comisaría Por favor ¡Vamos a la comisaría! Ah, ahora la comisaría Ah, ahora sí quiere Ahora se hace aquí Por eso La comisaría en cámara Si no tengo problema Por eso te digo Porque no hay ninguna prueba Ah, y no tenía problema No tenía problema En culpar a este hombre Sin cámara Tú sabes que ahora Lo que voy a confesar Todo tuyo Puedes ir preso del tirón ¿Tú lo sabes? ¿El qué? ¿El qué he hecho? ¿El qué? ¿Seguro? 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 ¡Soplón! ¡Soplapingo! ¿Y tú no eres un soplón? ¿Y tú no eres un soplón? No Me has delatado a mí A tu amigo Retrasado No eres mi amigo Cuando me secuestras Pero sí soplas ¿Verdad? ¡Soplón! Te he dicho que estaba Con pistola en la frente Soplón Estaba con pistola en la frente ¡TOPO! ¡Eh! ¡Eh! Pero va hambre ya Pero va hambre ya Vale Es que son algo Quedarse aquí ¿Pero cómo que me pasas a mí? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo se nota que le lleva la amistad Al puto James Conway este? Le pongo las esposas a mi amigo Y al que acaba aquí Menos mal hombre Menos mal que hay alguien Con razón aquí Gracias agente Ah no Me las ha vuelto a poner Ah vale Gracias agente Menos que Menos mal que hay alguien aquí Que es la zona Pues no Caballero venga Joder Pero por qué me ponéis Pero qué estás haciendo Ahora sí que os vais a ir A la perpetua Por tontos Pero qué perpetua Estamos arrestando No escucha Soplón Soplón El avioscorpus Sí vamos Voy a hacer Sí sí Señores Os llevamos a comisaría Pero que puedo ir yo Con mi propio pie Mira joder Ey chico Cómo te explico A mí me gusta Pásala rico Soplón Soplón Cóme los huevos Gilipollas Menos mal Ahora el Nivea Me lo vas a comprar tú James Pero suélteme joder ¿Dónde te suelto? Suéltame Pues nada Me llevas tú Eres tú aquí Como el negrito De la silla de ruedas De la peli Esa que no me acuerdo James La crema Nivea Que me voy a tener Que echar en las manos Me la vas a comprar Te la voy a comprar Me la vas a comprar Segis Os traigo abajo Para que esté más seguro Y hablemos tranquilamente Pero quiero que hableis Con calma Pero escúchame Soy objetivo Él ha admitido Que me ha secuestrado Ahora sí Cómo puedes tú probar Que estaba extorsionado o no No se puede Ahí está el tema Pero eso vamos a hablarlo Vamos a hablarlo No hay nada que hablar Encima has visto Cómo se ha puesto A la defensiva Diciendo que nos iba A soltar mierdas nuestras Está acojonado Por eso mismo Vamos a hablar Por turnos Vamos Y con calma ¿Vale? Sí Venga, vamos Aseseno Es que es tonto Voy a ir por partes ¿Vale? Va a hablar El que tenga yo enfrente Queda claro Y cada uno va a Decir su versión Trujillo Tú primero Vale, puedo hablar yo ahora Tanto que me iba a confesar Porque cuando fui a donde te iba a decirte Que había visto tu coche Y cómo lo abrías ¿Por qué me dijiste que no había sido tú Que me estaba equivocando? Se te está desmoronando el argumento Como me chile Te pego una hostia Como me chile otra vez ¡Hicimos de verdad! ¡Asasino! ¡Hicimos de verdad! ¡Hicimos de verdad! Es una broma, tío Para los dos ya Es que es una broma, tío Me ha matao Es que es gilipollas Es que es gilipollas No me chile Le he dicho Como me chile otra vez Te meto una hostia Se lo he dicho La comisaría te deja un incógnite Oye, por favor Procedemos Espósame, espósame, por favor Espósame, por favor No Yo digo los procedimientos Tú en el segundo Te va a caer como te calles ¡Ojo! Pues vale Yo solo Vale Igual que tú y me dices Lo que tengo que hacer bien Yo te puedo decir Lo que es un empleado público Hostia No escucho, tío Quiero escuchar Sí No escucho Josep, te lo juro Que pensábamos que eras amigo Pero eres un desgraciado No, 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 Josep, no Eh, compi ¿Por qué hay un señor en suelo? Porque me ha tocado los huevos Eh, chico ¿Cómo te explico? A mí me gusta Mata a la rica ¿Cómo se llama esa puta canción? ¡Que me muero! ¡Que me muero! Vamos a denunciar Hemos hecho todo el papel Y ya esperamos Al Estado Superintendente Ya, intendente Esto está interesante Se pone interesante Tenemos aquí una pelea Ante de estos tres sujetos Vale Que cada uno Manifiesta Que si un secuestro Que si Trujillo Tiene que contar algo de Josep Y este Bueno Y Trujillo Ha acabado Pegándome la paliza ¿Pero por qué? Porque Se está sobrepasando Entonces Muchas gracias Intendente Puedo contarle la versión Y me dice Dame el número De ese X mundo Ahora mismo Que me han dicho Que me han llevado al hospital Y ya acaban consciente Por culpa de él Gracias por los bits Denunciamos a cada uno De los que teóricamente No le han amenazado Y ya está Vale Yo los doy Yo los doy Yo los doy Vamos ¡Que sapo! Por otra parte ¡Que sapo! Señor Superintendente Luego el sapo soy yo Tiene que contar algo sobre Josep Ahora sapo soy yo No, no te voy a decirlo delante de él No digo Dilo delante mío Luego el sapo soy yo ¿Estás seguro? Josep Este hombre se dedica a vender armas Hostia Correcto Armas legales Ya se lo había dicho yo Con licencia ¿Usted es propietario de una monación? No ¿Entonces? ¡Tú que me cures! ¡Que pierdo todo! ¡Que voy cargado! Una Una polla como una olla Una polla como una olla ¿Qué? Tío, ahora me siento yo malamente Te detopo Te detopo eso Te detopo es mejor Me dice de compañero que Que el MS venga aquí Ahora mismo corriendo al hospital Pero corriendo Corriendo Que voy inflado A ver Vente pa' aquí Suelta el cadáver Suelta el puto fiambre Hostia, Libanov Ven pa' aquí ¿Cómo que ven pa' aquí? Que me muero Escúchame Es que la palmo, tío Es que me queda un minuto Nos vamos corriendo Quítalo, quítalo, quítalo Si llega y hasta que me cure el MS Hasta que me cure ¿Dónde va? Está yendo por abajo Que giro es, cabrón Ha dado la vuelta Ha dado un rodeo TTT Doble TTT Tropo Traidor El TTT Trujillo Tropo Traidor Eh, compañero, compañero Digo, caballero Un minuto de vida, por favor Incluso menos de un minuto Mucho menos de un minuto ¡Cúrame! Bien, bien Muy bien, arriba Así me gusta Buenos días, princesita ¿Qué pasa, James? Tengo que entender estos para ser un informe Si me los retiene aquí un momento Para luego también hacer su informe Empezamos contigo, caballero Escúchame, James, tenemos mejores cosas que hacer, ¿eh? Te voy a decir una cosa, Segimundo Corre ¡Qué grande! Grande, James Corre, corre, corre Eres un máquina, James Eres un fuera de ley Aquí ni nada que ve Encima no puedo llamar a la policía porque eres tú G de grande, ¿eh? G de grande Huerta ¿Pero qué? ¿Te acabas de cargar un coche? A ver qué Buenas, intendente Segismundo, no, no Espera, que ahora me ponen 25.000 de multa ¿A ti? Porque vendí mi arma, la comprada, la licencia No tiene sentido No sé, bueno Segismundo, una cosa Aquí yo le he dicho al de arriba, al James Gordon Que he sacado un momento el manchete sin querer Y le he dicho, toma, te lo doy Y me has dicho que no, que no No me acuerdo Te he dicho que te damos el manchete Que lo saqué sin querer A ver, intendente Me deja usted darle mi inversión Dime Pero es que ahora tengo miedo Porque cada vez que hablo me pega Cada vez que me alzaban la voz ¿Y eso te da derecho a pegarme? Bueno, a ver, intendente A ver, intendente Mira, intendente Te lo digo, claro, ¿vale? Mira, ya empieza otra vez Callarse Ya empieza Si es que lo estáis escuchando Vete a tomar por culo En sabor, cabrujillo, coño Bueno, ya está, coño De uno en uno A ver Yo, me toca a mí Tres ¿A quién? A mí No, a mí Lo peor Ah, al Giuseppe Venga, Giuseppe Que te fares buena No, no, la de 5.000 me la va a pagar la policía, macho Giuseppe, nos vamos Un catalán indignado Qué gracia me hace Sí, a tomar por culo el tarradellas A ver A ver Pero una pregunta ¿Los de asuntos internos sabían que se les estaba tendiendo una puta trampa? ¿Qué asuntos internos? No lo sabes También está asuntos internos metido en todo esto No me estoy enterando ¿De qué me hablas? Tengo el CNI trabajando en ello ¿En qué? En todo esto El que me han cortado el rabo El caso polla ¿No lo conoces el caso polla? No me vacila, superintendente Que es serio, ¿eh? Yo solo sé Mira, encima, delante de James La conchi lo ha admitido que me lo hizo Eso ya es primero No se preocupe, caballero Detuvimos al negocio ayer No se preocupe, caballero Que esto está en manos del Centro Nacional de Inteligencia Esto no es serio Si te lo hicieran a ti Si te lo hicieran a ti Se acabaron los tanques, intendente Dame un segundo Ahora vuelvo No, no, pero vuelves, ¿eh? No te vayas Vuelve, ¿eh? Vuelve, cabrón Me van a dejar tirado Agente Venga conmigo A la gente este Un segundo El agente este Decidle que se corte un poco, hombre Que le lleva a la amistad Más que a... Yo qué sé Yo intento ser parcial Pero no me dejáis ¿Qué parcial, cabrón? No me jodas que han sido parcial Irse a la pared a Emo Era imparcial, coña Eso, imparcial, no parcial Vale, bien A ver, ¿qué? Entonces Quieres tu indemnización, ¿no? Sí, he denunciado Le he pedido una indemnización De 40.000 euros a la vieja Por daños y perjuicios Y a este por secuestro 10.000 Y al Nathan por secuestro 10.000 también Vamos a citar a Conchi A comisaría Para que te devuelva el dinero Para que te lo dé Como indemnización ¡Los 40.000! Pero 40.000 no Mucho menos Es algo que hay que acordar con ella Porque hay que tener en cuenta Qué puede pagar Y que no puede pagar Bueno, yo no tengo mis 40.000 De la multa que te tengo que dar Y no la voy a pagar, ¿o sí? Vale Vamos a citar a Conchi A comisaría Para ver Si puede pagar Yo no sé esta indemnización No está en la ciudad, ¿no? Y por cierto Ha desconectado aquí Ella, yo la denuncié ya una vez Porque me atropelló Y a mí no me ha pagado nada tampoco Es que Me debe más dinero Que Messi Hacienda Y que Cristiano Ronaldo juntos No, no, estaba ya pensando mi cosa Pues hay que esperar A que Conchi esté disponible Y por cierto Tengo otra indemnización Que no me han pagado Joder, tú eres el chico de Cindenia Que sí, poco más denuncias Que el Dalas Review A NASA SAEC se llamaba Y me la aprobaron aquí Y me debe 20.000 Pero no me la ha pagado A ver Cuando veo a Conchi La citamos a comisaría Y acordamos Pero cuánto me puede dar Por amputación Eso Hay que discutirlo A un médico A un médico Cuando corta una pierna Porque sí Le puede caer una muerta De un millón de euros Tengo que irme Pues nos vamos para arriba ¿Chachis? Dime, traidor Uy, perdón, Trujillo Uy, uy Escuchame ¿Me has sacado 10 de pistola a la vieja? Sí Cuando entré en su casa Y 10 más Entre ellos tú No, no Antes, antes, antes En la plaza En la plaza ¿Cómo una señora Puede controlar de esa manera? De 89 años, tío Eh, no la controla la señora Le controla la bala Que suelta su pistola Si a ti se saca una pistola En la plaza ¿Por qué no confías Que me la saco a mi en su casa? Yo me voy No entiendes las cosas Pero vamos, ya está Te de traidor Bueno, gente Yo me voy Gracias a todos los subs Y gracias a los que han donado Y gracias a todos Máquinas Mañana más ¡Gracias!